Bienvenidos al capítulo número 22 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel, por aquí Miguel Vela el tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo agregar, cómo quitar o cambiar elementos que están dentro de nuestros gráficos dinámicos en Excel en el capítulo 21 creamos lo que vendría a ser esta tablita dinámica y también le creamos el gráfico que estamos observando si tú estás llegando por primera vez a este vídeo y no estás siguiendo el curso puedes encontrar todos los vídeos en la descripción de este vídeo, ahí vas a encontrar un link donde vas a obtener todos los capítulos desde el número 1, ahora estamos en el capítulo número 22, como nosotros agregamos o quitamos elementos, si damos un clic acá en nuestro gráfico dinámico aquí damos un clic nos vamos a la derecha miren acá a la derecha superior de nuestro gráfico dinámico encontramos acá un más miren que son los elementos de gráficos y también encontramos por aquí un pincel que vendría a ser los estilos de gráfico vamos primero con el más vamos a dar un clic acá y vamos a tener una serie de opciones miren que con que con sólo pasar el mouse ya te va a mostrar qué es lo que va a aparecer miren vamos a fijarnos acá dentro de nuestro gráfico cómo va a ir cambiando según nosotros seleccionamos miren título del eje vamos a seleccionarlo miren le voy a marcar aquí le estoy marcando título del eje y me da la opción acá de poner por ejemplo un título no al eje obviamente este se podría llamar no sé qué podríamos poner los ingresos ingresos vamos a ponerlo ahí ingresos miren un nuevo nuevamente un clic vamos a dar en el más y también podríamos ponerle en mire acá título del gráfico de que por cierto ya vienen marcado por defecto no le marcamos y le podríamos poner acá bien el gráfico de ingresos según especialidad ahí lo tenemos gráfico miren acá falta su tilde gráfico de ingresos según especialidad bien nuevamente un clic nuevamente un clic en el gráfico vamos a ir en el más y una de las cosas que más me parece simpático es esta ok etiquetas de datos miren si tú pasas por tu encima te va a aparecer exactamente el monto el monto según la barrita miren según la barrita lo voy a marcar y fíjense que acá está el monto pero si lo ven muy presionado muy congestionado le pueden cambiar el tamaño vamos a dar un clic miren vamos a dar un clic y le vamos a volver más pequeñito acá en la pestaña inicio como si fuera cualquier texto le vamos a bajar miren le vamos a bajar yo le voy a ir bajando y podría quedar de este tamaño mire ahí como que me convence un poco no miren ahí lo tenemos ahí se ve más ordenado si en caso está muy pequeño y aún así no está ordenado pueden también seleccionar en este caso uno miren seleccionan un elemento y lo llevan más a la derecha más a la izquierda lo suben o lo bajan según es su necesidad no miren cada uno es independiente y podemos mover esos numeritos libremente a donde nosotros querramos bien vamos a seguir viendo le vamos a dar en el más y miren acá tabla de datos le damos un clic miren la tabla de datos me aparece acá abajo acá también en la tabla de datos pero no me interesa para este gráfico no así que le voy a desmarcar ok tabla de datos le desmarcamos línea de cuadrícula miren en la línea que estamos observando y leyenda miren leyenda en lo que tenemos acá a la derecha ok este color total miren ese es leyenda ok acá tenemos leyenda y por acá también miren por acá también tenemos el título del eje que fácilmente nosotros podríamos poner este mire especialidades a todos estos elementos tú lo puedes cambiar de color le puedes transformar más un texto más alto más grande más pequeño según lo que quieras mostrar miren para mí está muy grande también todas estas especialidades así que como si fuera cualquier texto vengo acá miren y le voy a cambiar acá el más pequeñito miren más pequeñito más pequeñito le voy a poner negrita ok y le voy a cambiar de color le voy a poner un negro más fuerte ok un poco más pequeño creo que ahí está bien al número acá vienen a los datos también hago lo mismo más pequeñito más pequeñito para que se vea más ordenado negrita a los ingresos por ejemplo negrita y le voy a poner ese es el título del eje y le voy a poner otro color por ejemplo este color verde acá también negrita otro color y al título principal a ese sí le voy a poner negrita y acá ok miren ya cambié varias cosas no tal y como estamos observando ahí está mi gráfico resaltó un poquito más eso ya depende de cada uno de nosotros no vamos a seguir viendo acá en el más miren vamos a dar un clic en el más en título en etiqueta de datos miren fíjense que a la derecha tenemos un triangulito si le damos un clic en el triangulito podemos ponerle miren llamada de datos pero de diferente manera miren tal y como estamos observando ok si le damos un clic acá miren cambia ya tengo otro modelito no le voy a hacer más pequeño miren más pequeñito y podría quedar ahí miren eso ya depende de ustedes y a este a cada uno ya tendrías que reubicarle para que no se no se tapen aunque miren a cada uno que hay con dos clics a ver ver por ejemplo es miró una dos y lo traigo más a la izquierda y de esta manera tendríamos se podría decir otra presentación pero vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo que más cosas trae esto miren le vamos a seguir dando que en el más y otra vez en etiqueta de datos vamos a dar un clic en el triangulito y le vamos a dar donde dice más opciones un clic acá a la derecha miren a la derecha te aparece el nombre de categoría qué es lo que está apareciendo acá miren aparece restauradora prevención si le quitan miren vamos a desmarcar ese nombre de categoría vamos a desmarcarlo y lo tenemos ahora solamente que solamente el monto no los ingresos bien si volvemos a activar nombre de categoría es un poquito más largo no pero para mí me parece solo valor puedes poner nombre de la serie miren nombre de la serie puedes poner valor de la celda a ver bueno en este caso no tenemos que más estos tres básicamente que el nombre de la serie nombre de categoría y valor yo les recomiendo que solamente pongan acá valor el número podemos cambiar también miren acá podemos cambiar el formato ok si yo le pongo moneda miren y a cambio a dólar ok miren tal y como estamos observando no de repente quieres otro tipo de moneda no sé español perú miren español perú es esta a ver otro tipo a ver qué otras monedas tenemos por ejemplo es el lado que dice miren como cambio ok yo no voy a utilizar esta opción general miren no voy a utilizar esta opción o en tipo moneda miren tipo moneda elija en el país ok yo estaba utilizando este ahí lo tenemos tal y como estaba antes no eso lo hacemos acá en el más etiqueta de datos y más opciones ok más opciones después de elegir la opción de llamada de datos ok después de elegir la opción de llamada de datos te ibas a más opciones y desmarcabas este que dice miren desmarcabas desmarcabas a ver a ver a ver desmarcabamos las opciones de etiquetas y acá desmarcabamos desmarcabamos el nombre de categoría bien luego de eso luego de eso acá tenemos un pincel también miren acá abajo del más ok abajito del más el pincel damos un clic y nos da una serie de opciones miren una serie de opciones para cambiar nuestro gráfico no pero se pierde por lo que veo se pierde las configuraciones que hicimos en el tamaño vamos a seleccionar este miren el tamaño a ver a ver el tamaño está muy grande le vamos a poner más pequeñito miren como que me llama un poco más la atención estos no miren ahí lo tenemos no se ha seleccionado todo es por eso que tengo que hacerlo los que no se han seleccionado y como que llama un poco lo más la atención uno por uno tendríamos que ajustar lo que lo podemos ajustar uno por uno si en caso se tapan no se olviden en caso se tapan y de esta manera tenemos otro estilo ok en el pincelito nuevamente miren tenemos por acá más opciones a ver esta me parece simpática pero tendríamos que mejorarle muchas cosas no tanto el tamaño y separarle un poquito más en color miren color podemos variar también de color pueden elegir cualquier color por ejemplo este verde citó me llama la atención y lo seleccionó ok luego de eso luego de eso si damos un clic acá en el gráfico dinámico en la parte superior tenemos acá tres pestañitas miren formato que es lo mismo es lo mismo que ya vimos hace un momento puedes cambiarle el relleno pues mira por ejemplo en este caso puedes ponerle un amarillo no se puedes cambiar el contorno miren el contorno vamos a poner más grueso para que lo vean ahí está miren el contorno por ejemplo este contorno no efectos de forma miren acá hay un montón de efectos si quieren poner una sombrita eso ya depende de ustedes no iluminado miren miren cómo va cambiando que es esto básicamente lo pueden hacer con solo leerlo y probarlo no probar uno por uno en diseño miren el diseño en diseño también tenemos acá los diseños que nos estaba mostrando hace rato cambiar colores miren de acuerdo a lo que desean no en análisis de gráfico es lo que vamos a ver ya en adelante bien yo me voy a quedar acá miren me voy a quedar acá lo que utilizamos el resumen solamente fue acá elementos para agregar y quitar y acá el pincel de estilos y colores bien eso sería todo me voy a quedar hasta este punto pero puedes comentar si en caso te ha quedado alguna duda bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos en el próximo vídeo y